Por instrucción del Presidente Iván Luque, estamos hoy aquí en Santa Fe de Antioquia. Seguimos haciendo el recorrido en cada uno de los municipios de Antioquia para ver los dispositivos de fuerza y especialmente nuestra fuerza pública para ver cómo va la seguridad en Antioquia. Hoy aquí en Santa Fe de Antioquia vemos recuperación de actividad comercial, también hay movilidad. Lo mismo nos ha sido reportado en todo el departamento. Vamos a debilitar el plan de fondo. Está debilitado y seguiremos en las operaciones para garantizar seguridad y tranquilidad. Gracias por ver el video.